Seguí ese viaje por mundos nuevos de color y luces infinitas, hielo y fuego, frío y cálido, un eterno contraste vibrante de sensaciones. De noche, los morados y verdes se apropiaban de la realidad. De día, los naranjas invadían de vida los cielos más claros, cielos de un inexplicable verde azulado. Los atardeceres se esparcían como un mar de tonalidades. Como en un cuento de hadas, me perdí por sus parajes repletos de inmensidad, entre figuras gigantes talladas a la luz de la luna, aldeas escondidas y eclipses de sol, que daban lugar al más extenso abanico de colores.